Mira, es guapa, oh no, espérate, mira, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, eso, eso, muy bien, mira, corre, no pasa nada. Guapa Trufa. Vamos, ven aquí, 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 o no, ven aquí! Ven aquí, ven aquí, ven aquí..... qué carita que tienen, qué hermosa ¿Qué? ¿Qué está bien? ¿Qué? ¿Qué?